En el 2017, alrededor del 33% del presupuesto del gobierno se destinará a pagar deudas. Desde el 2009, se generó una enorme brecha entre los gastos y los ingresos. El tamaño de esta deuda se nos hizo inmenso. Pasó de representar el 25% de toda la producción nacional en el 2008 a casi la mitad de todo lo que producimos en el 2016. Para entender este problema, es como si una familia destinara al pago de deudas la tercera parte del salario que recibe. Y como la plata no le rinde, entonces necesita volver a endeudarse y su deuda crece y crece. De cada mil colones del presupuesto del 2017, 328 se dedican a atender las deudas y 315 financian el funcionamiento normal de todo el gobierno. Otros 312 colones se destinan al pago de transferencias a distintas instituciones, tales como FODESAF y los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional. 37 colones se utilizan para financiar nuevas obligaciones legales y finalmente, 8 colones se invierten en proyectos específicos. El gobierno ha mejorado la recaudación de impuestos y se ha azocado la faja. Tanto que los ingresos ahora crecen a un ritmo más grande que los gastos. Pero no es suficiente. Casi la mitad del incremento del presupuesto en el 2017 se debe a las deudas contradidas por gobiernos durante muchos años. Otro 23% a aumentos imprescindibles en educación para cumplir con un mandato constitucional. El resto se explica por necesidades urgentes que han esperado décadas. La Administración Solí Rivera ha hecho un buen manejo de la economía. Existe estabilidad económica. Nuestra producción aumenta. Hay más exportaciones e inversiones. Y hemos mejorado en lo fiscal. Queridas y queridos costarricenses, este 1 de septiembre presentamos en la Asamblea Legislativa el presupuesto del Gobierno Central para el 2017. Hemos hecho todo lo posible para evitar que el presupuesto crezca. El gobierno se ha azocado la faja y el crecimiento de la recaudación de impuestos es mayor que el incremento de los gastos. Aún así, el presupuesto del próximo año aumentará un 12%. Hay algunos que dicen, entonces que el gobierno reduzca sus gastos. Y nosotros preguntamos, ¿dónde reducimos? ¿Dejamos de pagar las deudas? ¿O disminuimos el dinero por educación? ¿O recortamos la contratación de policías? ¿O renunciamos a poner en funcionamiento las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa? Ante esta realidad, hacemos un enorme esfuerzo para defender la inversión social y la construcción de nueva infraestructura. No vamos a sacrificar los recursos que necesita nuestra educación, nuestros jóvenes estudiantes. No vamos a sacrificar los recursos que necesita nuestra salud y no vamos a sacrificar los recursos que necesitan los servicios públicos fundamentales. El problema que enfrentamos hoy es el resultado de las decisiones que, como país, no tomamos en el pasado. No podemos heredar una deuda creciente a los futuros gobiernos. Tampoco vamos a recortar servicios esenciales a la población. Y entonces son necesarios nuevos ingresos. Es urgente que hagamos todo lo necesario para impedir el crecimiento de la deuda. El Gobierno está haciendo su tarea y mantiene su compromiso de ser austero y cobrar mejor los tributos. Pero también es urgente la comprensión y sentido patriótico de las señoras y señores diputados y diputadas para autorizar al Gobierno nuevos ingresos que frenen el crecimiento de la deuda y eviten una crisis económica mayor. Sabemos que, unidos y con alto sentido de responsabilidad, podemos lograr los acuerdos que el país necesita para mantener la estabilidad económica y social. Muchas gracias.